Muy buenas tardes a todos. Hoy os quiero hablar de un par de temas que me parecen muy importantes sobre Sport Social Market y los últimos acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos días. De lo primero que os quería hablar es que el otro día me llegó un audio que me llegó por 3-4 lugares, parece ser que se había filtrado, sobre uno de los influencers de Barcelona, que es Lluís Riva, hablando de dos o tres cosas que me parecen más que preocupantes. La primera es que decía que, bueno, pudo ver a Rafa Moya reunido con el director general de Octagon, que para el que no lo sepa, Octagon es una de las empresas de management más importantes que hay a nivel mundial, representante de grandes deportistas olímpicos, de jugadores de NBA, fútbol americano, béisbol, vamos, o sea, una gran empresa consolidada en el sector de la representación de jugadores. Y vino a decir algo así como que después de hablar con ellos, que hubo mucha sinergia, etcétera, etcétera, y una cosa me hizo mucha gracia, porque dijo como que yo voy a utilizar la reputación o el nombre de esta empresa para dar credibilidad a nuestro proyecto. Primero lo dice así, luego dice, bueno, algo que le he pedido a él y que me ha dicho que sí, que no hay ningún problema, que adelante. Y aquí yo digo, esto es lo mismo que pasó con Carlos Blanco, con Risto Mejide, con Josef Ahram, porque había gente que iba afirmando en redes sociales, gente influencers, afirmando que Blanco, Mejide, Ahram eran socios, y no solo socios, socios fundadores de Sports Social Market. Cosa que creo que a día de hoy, bueno, por lo menos nadie ha aportado las pruebas que demuestren que así es, por lo menos no consta en el registro mercantil que estas personas estén como socios fundadores. Yo tengo la teoría de que a estas personas se les pagó o se les ha pagado para que hagan sus ponencias, sus eventos, o para que se dejen ver en uno de los eventos, ¿no? Pero, claro, ahora un poco me doy cuenta que quizá la manera de proceder es, oye, me reúno con una persona muy importante, le explico mi idea, y a raíz de eso yo digo que, bueno, que esta persona que está trabajando con nosotros, que estamos colaborando, que tenemos sinergia, etcétera, etcétera, y así me doy credibilidad, ¿no? Y yo pienso, hombre, digo, cuadra, cuadra mucho, ¿no? Pero fijaros que la cosa tiene tela, ¿no? Porque, ¿cómo si yo ahora cojo el teléfono? Llamo a Nike, les digo que tengo un negocio brutal, que quiero reunirme con uno de sus representantes. Sí, bueno, hola, mire, no, le quería hablar de mi proyecto, y, por favor, a ver si puedo tener una reunión con uno de sus representantes. Sí, sí, ahora le mandamos a uno. Ok, perfecto. Me reúno con esa persona de Nike, le cuento mi idea, esa persona me dice, ah, pues muy bien, perfecto, gracias por contárnoslo, hasta luego. Y nadie se cree, o vamos, por lo menos yo y mucha gente que me lo ha dicho, no se lo tragan, que yo diga, ah, pues ahora voy a utilizar el nombre de Nike para decir que está colaborando conmigo para dar credibilidad a mi proyecto. Y la gente de Nike, si se entera de eso, dirá, oiga, pero usted, ¿por qué dice que nosotros estamos colaborando, que somos socios? Pero si nosotros simplemente hemos escuchado la presentación suya. Bueno, esto era uno de los temas que quería, que me sorprendió bastante porque era un poco, pues, oye, la manera de hacer las cosas, ¿no? Hablo con los jugadores y digo que tengo acuerdos, hablo con ellos y digo que están de acuerdo con mi idea, que les gusta mi proyecto. Sí, sí, bueno, vale, que les guste el proyecto. No significa que el proyecto, ellos estén dentro, que hayan firmado algo, que sean socios, ¿no? Que representen al proyecto, cuidado. Porque aquí un poco, en este proyecto, de lo que hablamos al final, es de algo que ha sido informado a muchísima gente, pero que al final, al final, al final, los socios realmente que hay, la gente que tiene acuerdos y la gente que está firmada, es lo que veis en FanasFi, 8 jugadores. Y 2 que están en, no sé, en lanzamiento, ¿no? Que se dice, 8 jugadores, eso es lo que hay. Y todo lo otro, ¿os acordáis? Que si Aon, que si Paypal, que si Mejide Blanco, que si Ajram, que si Albertini, que si ahora Octagon, que si, no sé, o sea, al final uno piensa, oye, chicos, o sea, fijaros que aquí en este proyecto, lo que habéis hecho es contar un montón de cosas, tenéis un montón de socios que no, que os habéis hecho vosotros porque os ha dado la gana, pero no porque tengáis nada firmado con ellos, y si no, ya tardáis en enseñar los contratos, ¿no? En fin, aparte de eso, dice una cosa que a mí ya me parece bastante preocupante, ¿no? Que hace un comentario y dice que, que claro, que es un proyecto que es muy sólido, sí, sí, realmente se ve muy sólido, FanasFi, yo creo que es un producto que es tan sólido que, vamos, a cualquiera que se lo vendas, seguro que va a meter dinero. Vamos, por lo menos, con todos los afectados que he podido hablar de este tema, y que les he dicho, oye, digo, si tú ahora fueras a una presentación y te presentaran FanasFi, tú pondrías el dinero que pusisteis por Social Market, y todo el mundo me dijo, pero por favor, claro que no, pero ¿cómo me voy a meter yo con estos jugadores que hay? Si yo me metí por Messi, por Ronaldo, por Griezmann, gente que han volado. Fijaros, ¿eh? O sea, realmente, al final uno dice, pues yo creo que no es tan sólido como lo estás vendiendo. Luego dices que, claro, que el proyecto es de dos a cinco años para hacerse millonario. Es un proyecto para hacerse millonario, y lo sigue repitiendo. A ver, pero, que el plan ese 590 que vende el guerrero, que eso es una basura, que eso no lo ha conseguido nadie. Eso no lo ha conseguido nadie. Ni el mismísimo gurú predicador en 90 días ha conseguido cinco cifras. Sí que ha conseguido cinco cifras un día, claro, porque se hizo un bonito para el National de 5.000 euros, un bonito de 2.500 euros, de 3.000, pero facturando en la red, 5.000 euros, perdón, cinco cifras en 90 días, ni de puta coña. Ya te lo digo. O sea, que no. Y si no, vamos, enséñanoslo, porque ya te digo yo que no te lo crees. No te lo crees ni tú. Por lo tanto, no me vendas de que en dos, cinco años nos vamos a hacer millonarios. Que ya ha pasado un año. Que ya ha pasado un año. Y mira cómo está todo. Después de un año. Ah, vale, ahora nos vamos a dar otro año. Ahora que vamos a lanzar el proyecto dentro de un año. Por favor. Estamos esperando que lo de Fanasfi es una porquería. Fanasfi ahora mismo es una plataforma súper cutre. Ocho jugadorcillos. Vale, pues sí, muy bien, muy majo, muy simpáticos. Pero oye, de esos ocho jugadores que tenéis en Fanasfi, si yo voy con su camiseta al hotel de concentración, que ojo, que no son súper mega grandes equipos, yo me voy al hotel de concentración del Girona, del Sevilla, del Betis, yo me espero un ratito, baja la persona que yo tengo en su camiseta y digo, oye, por ejemplo, Nolito, por favor, me firmarías la camiseta y te la va a firmar y te va a firmar tres si se las llevas. Esta gente, tampoco necesitas pagar 60 euros, que dice la plataforma, para conseguir un acto de proximidad. Y realmente, ¿alguien se cree que van a pagar 61 euros por Nolito? Ya no digo 60, ¿alguien se cree que van a pagar 30 euros, 20 euros por Nolito? Por favor, por favor, señores, es que esto, vamos, no estoy de acuerdo con Riva, ¿no? Que dice, que dice que, claro, que está muy bien Nolitos y Aspas, pero que aquí lo que hace falta es algo potente, claro que sí, pero si os creéis que vas a firmar a Messi o algo de eso, pues lo lleváis, claro. Fijaros el tiempo que ha tardado Messi en oficializar el contrato y acabar de firmar el contrato con el Barcelona, que han estado meses persiguiendole, dándole todo lo que pedía y haciendo todo lo que quería y al final, después de un montón de meses han podido firmar y vosotros vais a ir allí y le vais a enseñar a Messi y os creéis que va a firmar algo. Bueno, en fin, vamos, que al final un poco el audio ese me sorprende, ¿no? Porque es como que, ¿sabéis aquel que no quiere ver? Aquel que tiene delante todas las pruebas, todo que las cosas no van bien y que no quiere ver y que da igual y oye, no nos desanimemos y seguimos adelante y seguimos luchando y que nadie se baje, ánimo, adelante. Chicos, pero si es que aquí la gente no es que se esté bajando, la gente es que se cae, la gente se cae por la borda porque vendisteis un transatlántico y se ha quedado en una patera y esa patera, el problema es que esos miles de personas que vosotros les vendisteis el transatlántico, cuando han visto la patera esos miles de personas han ido desapareciendo, han ido cayendo, han ido cayendo y tengo ya más de 100 afectados, tenemos a más de 100 que han reclamado el dinero por ticket, que han reclamado el dinero por mail, que me siguen pidiendo hostia David, tío, ¿qué podemos hacer? vamos a reclamar el dinero, vamos a reclamar el dinero. O sea que al final, vale muy bien, que vayan haciendo audios diciendo de que vamos a utilizar una empresa para dar credibilidad, que nos vamos a forrar todos, de verdad, seguís vendiendo las mismas cosas, chicos, en un año ¿no habéis aprendido? ¿no habéis aprendido en un año? Sí, culparme, decirme que yo soy el puto anticristo, decir lo que os dé la gana, lo que he hecho yo con todos los vídeos y todos mis actos ha sido que saliera la cara verdadera de esports social market, que es fanasfai, si es que os ha venido de perlas, porque si yo no hubiera hecho nada, a fecha de hoy ¿qué hubiera pasado? ¿qué habría? ¿8 o 10 jugadores firmados? No tendrían ni plataforma digital, miles de personas ahí metidas, pensándose que Messi tenía firmado algo. señores, empezar por abajo, vender fanasfai, empezar de cero, y todos los que quieran recuperar el dinero devolvérselo, 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 porque es que al final todo lo habéis causado por eso, si la gente hubiera dicho hostia tío, pues quizás sí que hemos hecho mal las cosas, pues quizás sí que tenemos un problema, porque que haya un afectado, vale, puede ser que esa persona se nos haya cruzado, pero tío, que hay decenas de personas, por no decir cientos, que se están pidiendo el dinero, y vosotros les decís que han pasado 14 días y como ya no tienen garantía, no tienen derecho a la devolución, pero es que eso es una patraña, eso es una patraña, aquí no hay ningún producto, nadie ha visto el producto, señores, nadie lo ha visto, hablé el otro día con un abogado especialista en consumo y le expliqué el tema y me dijo, dice no puede ser, dice esto no puede ser verdad, digo pues mira, pues créetelo porque es verdad, que alguien le dé 14 días de garantía a algo que ni siquiera existe, y lo encima que te salgan algunos influencers diciéndote que no, no señores, si es que, a ver, aquí lo que ha pasado es que claro, como ha pasado la garantía del producto, no tienes derecho al reembolso y dices, por el amor de Dios, que vivimos en un país donde dan 2 y 3 años de garantía por cualquier producto, tío, y ya no te digo de compra, ahora que pasó el Black Friday, hasta el 15 de enero para devolverlo sin explicaciones, y no te cobran un 2% de comisión, eso que dice uno de la empresa muy espabilado que dice, no, es que claro, como toda empresa, cualquier cantidad de dinero que pasa por la empresa se tienen que quedar una parte, perdona, estáis vendiendo bienes de consumo, a ver, ya sé que para vosotros estáis vendiendo sueños, estáis vendiendo lo que, vamos, el santo grial, pero para cualquier persona, cualquier consumidor, estáis vendiendo un bien de consumo, y no existe ese bien, y no hay garantía, porque no hay bien, y no hay 14 días, es que meteroslo en la cabeza, de verdad, pero bajaros ya del puto burro, que no os deis cuenta que los cientos de personas que os están reclamando el dinero, quieren ese dinero, y lo quieren, y lo van a acabar consiguiendo, de una manera u otra, yo ya, después de este vídeo, yo ya doy por terminado, cualquier intento de, oye, de que entréis en razón en ese aspecto, de que entréis en razón, que eso significa que os quedáis sin un duro y que os quedáis con 200 personas en la plataforma, bueno, hacerlo, pero por lo menos no pasará lo que va a acabar pasando, y ahora os lo voy a contar, porque uno ya, al final, después de tantos meses, uno se cansa de recibir insultos, de recibir privaditos, de que le denuncien a actos de conciliación que son paribés, que metan en su boca palabras que él no ha dicho, que le llamen por teléfono, como hizo el papá de Tomás Garnelo, que me llamó por teléfono amenazándome, no, David, solo que sepas que yo no te estoy amenazando, pero te voy a meter una querella criminal que te vas a cagar, pero oye, tranquilo, que yo no te estoy amenazando, yo no te estoy amenazando, esto, pero con un tono de vamos, de poseído por Satán, o sea, os lo juro de verdad, me llamo con un cabreo, que bueno, muchos lo habéis escuchado ese audio, sinceramente, a mí me flipa, a mí me flipa, que este tío me llame a mí y me diga que me va a meter una querella criminal que me voy a cagar, pero usted quién es, cojones, pero usted quién es, dígame qué es lo que quiere por lo menos y así le podré explicar mi punto de vista, porque si yo fueras tú, yo le metía dos collejas a tu hijo que dejara de ser el mongolo, así de claro te lo digo, es que es así, no te lo puedo decir de otra manera, y como al final uno ya, ya va por el camino de decir, tío, lo he intentado todo, he intentado hablar con ellos, llegar a acuerdos amistosos, les he intentado hacer entrar en razón, chicos, mirad la ley, lo que dice, chicos, devolvete el dinero, y al final lo único que recibe son insultos, patadas, mierdas y demandas, pues oye, al final, pues lo que voy a tener que hacer es lo que me dijeron el otro día los abogados de la parte demandada, la conciliación que fui, que hablé con ellos después de la conciliación paripeque que hicimos, que total al final el acto de conciliación esta fue todo se opone, se opone, se opone, porque señor Fresha, ni voy a quitar ni un vídeo porque no cometen ningún delito, ni injurias, ni calumnias, aunque usted lo quiera entender así, no cometo ninguno, ni le vamos a pagar 6.000 euros de indemnización por daños al honor, o sea, aquí el único que se ha hecho daños al honor es usted mismo, aquí el único que se ha destruido la reputación es usted mismo haciendo las acciones que has hecho, si es que no tiene más, no me quieras decir que yo he destruido tu reputación o que Lluís Regás te ha menospreciado profesionalmente, no, pero es que a ver, las noticias son verídicas, estáis denunciados por estafa en un montón de sitios y cada vez más, desde el 8 de agosto por mí, pero desde luego más tarde hay un montón más que el otro día recopilando yo denuncias y reclamaciones, etcétera, tengo un tocho, que ya tenéis el primer juicio ha salido ya en Santander, para enero y hay el primer juicio donde es por social markets va a tener que sentar en el banquillo y vamos a ver qué es lo que cuentan cuando la persona le reclame y vayamos a declarar los que tenemos que ir a declarar como testigos y contemos todo lo que sabemos y llevemos las pruebas que tenemos a ver qué es lo que dice el juez. Claro, al final, pues uno se cansa, hablo con los abogados en el acto de conciliación, les explico todo y así como ya otras personas ya me habían dicho que hace tiempo que yo ya le voy dando vueltas al tema pero yo pensé digo oye no David al final van a recapacitar yo intenté hablar con todos llamé a Tomás me expuse le dije un montón de cosas nada, al final todo oídos sordos y los abogados me decían pero David tío pero después de lo que nos cuentas si es que vamos si es que esto huele a estafa a la lengua si lo dijeron los dos abogados a la par se quedaron flipando y dijeron no puede ser verdad o sea ellos ni siquiera entendían qué producto vendes por social market ellos no lo entendieron y yo les dije no es que a ver es que realmente el producto no está y dice llevan un año vendiendo algo que no tienen y yo digo pues sí pues sí señores y me dijeron tío dice pero como no has presentado ya una demanda colectiva y yo digo oye pues pues quizá ha llegado la hora yo un poco el objetivo el objetivo de este vídeo viene a ser ese que después de hablarlo ya Facua está investigando hace dos meses lo que va muy lentos la querella de Indexport también está haciendo por su lado lo suyo la policía nacional está investigando por orden del juez a la empresa pero justo llego a mi casa y pasó una cosa que dije mira digo las casualidades en este mundo no existen un afectado me envió una bueno una notificación del juzgado de instrucción de la ciudad donde él fue a denunciar que es por social market podía ser una estafa a lo que recibió un auto del juez que dice lo siguiente atentos que esto es muy interesante dice atendida la naturaleza del hecho objeto de las presentes actuaciones es procedente instruir las correspondientes diligencias previas conforme ordena el artículo 757 de la ley CRIM y concurriendo a lo dispuesto en el artículo 641.1 y 779.1 al no resultar debidamente justificadas la perpetración del delito procede a acordar el sobreseguimiento profesional provisional perdón y archivo de las mismas sin prejuicio de las acciones civiles que en su caso pudieran corresponder al perjudicado es decir vamos por partes aquí lo que dice es que la demanda de estafa no resulta debidamente justificada yo luego vi la denuncia y sinceramente yo hubiera añadido unas cuantas cosas más o sea sinceramente hay muchas cosas de palabra y explica muy bien los hechos pero faltan a mi entender faltan pruebas y así lo dice el juez que dice que realmente no está debidamente justificado pero entonces dice otra cosa y esto es muy interesante además lo dice en negrita dice decisión que en particular se estima procedente porque sin perjuicio del resultado de las diligencias policiales y que de éstas pudiéramos llevar a la existencia de indicios de una posible estafa piramidal es decir que si la policía que está investigando el asunto llegara a la conclusión de que esto pudiera ser una estafa piramidal que no lo descarta dice en este momento de lo reflejado en la denuncia podríamos encontrarnos ante una publicidad engañosa que no integra un delito penal sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción mercantil y atención que ahora viene algo muy interesante dice y su posible incumplimiento contractual pues es la conducta del denunciado Tomás Garnelo lo que podría alcanzar esa consideración claro yo leo este auto y entre comillas yo leo dos cosas entre líneas entre comillas entre líneas leo dos cosas la primera que el juez no entiende que haya un delito de estafa porque no queda suficientemente probado o debidamente justificado no lo descarta y lo que sí que es más interesante y aquí es donde yo quiero remarcar el tema y ahora os diré por qué sí que dice que el señor Tomás Garnelo podría incurrir en un en un ilícito porque no es penal es civil de incumplimiento contractual y publicidad engañosa y eso lo deja bastante claro porque además lo pone en negrita y lo subraya lo dice como eso sí que se consideraría como lo dice lo dice diciendo hace el comentario y dice que la conducta la conducta del denunciado eso yo creo que es muy interesante y qué puerta nos abre esto muy fácil nos abre la puerta a que nos reunamos todos pongamos una demanda colectiva contra estas personas que están dando la cara por la empresa porque fijaros que al final a vosotros aparte de algunos pero normalmente quien les ha vendido esto no ha sido la empresa o sea en mi caso sí que me lo contó Israel Guerrero pero a mí esto de entrada no me lo vendió Israel Guerrero o sea yo cuando fui yo ya tenía la idea de que oye esto era un buen negocio y que yo me quería meter y a mí quien me lo vendió fueron mis sublines entre ellos Isaac Graciano claro si un juez determina que la conducta de los influencers sí que es suficiente como para entender que ha habido publicidad engañosa y un incumplimiento de contrato cuidado cuidado porque esto yo ya dije que un día podía pasar porque a mí me da la sensación que la empresa por decirlo de alguna manera se ha blindado muy bien han hecho las políticas y procedimientos yo creo que ya pensando que podía ir mal ojo no os olvidéis que aquí hay gente que viene de otros multiniveles y son expertos saben mucho pero fijaros todas estas personas especialmente el señor Garnelo que está dando constantemente la cara por la empresa que ha subido un montón de vídeos que muchos ya los ha quitado pero quedan un montón y los que ha quitado los tenemos claro a mi punto de vista quizá lo que toca hacer ya es juntarnos todos los afectados los ciento y pico que tenemos ya en la plataforma más luego todos los que estéis viendo el vídeo que veis aquí he puesto el el correo mail afectados.ssm.gmail.com os pongáis en contacto conmigo y vamos a proceder a preparar la demanda colectiva ¿vale? para que se nos devuelva todo el dinero todos los intereses que ese dinero pudiera generar más los daños y perjuicios y esto se va a reclamar a quien lo tenga que pagar si los abogados determinan igual que este juez determina que la empresa no es responsable pero si son los influencers se va a denunciar a los influencers eso es así solo decidirá ya el equipo de abogados pero lo que sí que está claro es que hasta aquí hemos llegado yo doy por terminados todos los actos de intentar llegar a haceros entender que lo que habéis hecho no se hace de esta manera que el cliente tiene la razón y más en este caso se ha visto barbaridades de clientes que no tenían la puta razón y se la han dado y se la han dado y vosotros nos habéis tomado a todos por tontos de verdad que la gente está molesta por cómo la habéis tratado y que al final somos clientes y habéis tratado a los clientes como una mierda y al cliente no se le toma el pelo y menos con su dinero y menos a decenas de personas es que si ya tengo más de 100 afectados es que no se extrañe que haya 100 personas más que digan me cago en la leche la oportunidad de incluirme en la demanda colectiva y recuperar todo el dinero y daños y perjuicios y que lo pague que lo tenga que pagar yo ya lo he dicho yo a Tomás le llamé en agosto hablé dos veces con él le dije tío te estás equivocando desmárcate sal de ahí si me está escuchando su padre que lo sepa porque yo le llamé le llamé dos veces y le conté un montón de cosas un montón de cosas si me queréis llamar por teléfono y amenazarme y decirme que me vayáis a meter una querella o que me vayáis a pegar una paliza hacer lo que os dé la gana pero ya se ha acabado el hablar y el intentar ir por el camino de vamos a marear la perdiz se ha acabado porque yo estoy harto he dedicado un montón de tiempo a esto y sinceramente es que no lo merece no lo merece el tiempo que yo he dedicado a esto y todo para recibir lo que he recibido denuncias, injurias acusaciones falsas ¿qué culpa tengo yo? pero si lo único que estoy haciendo es enseñar la cara de verdad de Sport Social Market que es Fanasfai si es que los acuerdos no los tenían y los tienen ahora y os los estaban vendiendo como que los tenían yo tengo ya en la plataforma afectados un montón de influencers que tienen equipos no son grandes pero oye tienen 20, 30, 50, 60 personas y que me han dicho David tío y hace tiempo que están por la causa y que están diciendo David tío vamos a echarte una mano en lo que haga falta y hay un montón de gente que se han dado cuenta y han dicho no, no yo no quiero seguir perjudicando a gente y en cambio a otros a otros que os hemos tratado mejor que a nadie porque os hemos dicho de todo a Tomás le ofrecimos incluso poder trabajar para Indexport y dijo que no y que Sport Social Market quizá ya no para mí ya no es la prioridad porque Sport Social Market tiene tiene la querella criminal de Indexport que a ver cómo se defiende ya lo veremos ya lo veremos que de aquí poco lo vamos a saber y vamos a ver qué es lo que está pasando porque de la marinera lo que está pasando ya os enteraréis pero por los medios de comunicación no por mí si hay que reclamarlo a los influencers pues se lo diremos se lo pediremos a ellos a Garnelo a Siño Santos a Nico a Isaac a Yui Riva a Modroño se lo pediremos a todos estos y todos los que no me sé el nombre pero se lo pediremos a todos y cuando haya una demanda colectiva con 150 o 200 personas detrás ya os digo que el precio del abogado no importa porque cuando hay tanta gente y tanta gente cabreada esto va a comisión de verdad de verdad tomároslo como la última oportunidad como la última oportunidad de arreglar las cosas pero arreglarlas para con todos no de seguir mareando la perdiz y decir yo miro para otro lado y yo solo me voy a preocupar de facturar y hacer red cuidado con esas afirmaciones cuidado con esas afirmaciones cuidado que el único responsable eres tú no la empresa y la empresa se ha lavado las manos ya hace tiempo fijaros fijaros que aquí no sale nadie a decir ni mu aquí no sale nadie a decir ni mu acusadme decid que he sido yo el que ha causado todo esto el que ha causado todo esto son los responsables de esta empresa es el corporativo y todos esos influencers que van cantando la misma canción desde hace un año y que me digan que yo los argumentos los tengo trillados madre mía por los vuestros vaya tela así que para resumir solo puedo deciros que hago un llamamiento a todos los managers o personas que estéis vinculados con Sport Social Market que os queráis desvincular que es la última oportunidad para hacerlo porque ya ya estamos barajando los nombres de los abogados a quien vamos a presentar la demanda colectiva que sepáis que va a haber una demanda colectiva y va a haberla y si os digo que va a haber una va a haber una porque yo sé que pasado mañana aquí nadie va a decidir devolver todo el dinero pero os puedo asegurar que mi objetivo ahora siguiente y os juro que cuando se me mete algo en la cabeza y lo habéis visto lo cumplo el siguiente paso es la demanda colectiva y se va a pedir el dinero a quien nos lo deba devolver si los abogados estiman que tiene que ser Sport Social Market se le reclamarás Sport Social Market pero viendo las declaraciones de ese juez y viendo como han hecho las cosas desde arriba el corporativo yo creo que tienen más números los influencers de aparecer como denunciados en esa demanda que el corporativo es Sport Social Market así que solo os puedo decir que entréis en razón que entréis en razón porque es la última oportunidad este tren se va y se va ya se va ahora mismo o sea voy a dar hasta el día 10 para que la gente me contacte por mail que la gente me cuente que la gente me diga mira David oye pues estoy afectado soy un manager quiero recuperar el dinero esta es la cantidad que he perdido punto voy a esperar 8 días o 9 días dentro de 9 días lo que voy a hacer es juntar todo lo que tengo que tengo aquí un dosier enorme más toda la documentación más todos los vídeos audios y todo lo que tengo que después de estar en contacto con más de 100 personas os aseguro que lo tengo todo y me voy a ir directo al mejor despacho de abogados de mercantil o contra estafas económicas que encuentre en Barcelona os lo aseguro y vamos a ir a unos buenos abogados y vamos a ir hasta donde haga falta porque al final chicos si por nuestra parte lo hemos intentado todo lo hemos intentado todo y todas han sido negativas pues al final habrá que reclamarlo por donde se pueda reclamar que es por la vía judicial y no tengo nada más que decir con esto me despido de vosotros espero que algunos entren en razón y se den cuenta de lo que está pasando aquí porque me parece que es muy grave y aún me parece más grave saber que un juez estima que la conducta de los influencers es más reprobable que la de la empresa cuidado porque esto es serio que lo he comentado es muy grave que lo he comentado no le he comentado